¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Como te voy anunciando en este canal, este año estamos viviendo un año histórico para los vuelos espaciales. No lo digo solo yo, lo dice mucha gente. Y también lo dice Phil McAllister, el director de desarrollo de vuelos comerciales en la NASA. ¿Y por qué? Pues porque por primera vez en toda la historia, la NASA ha dado su certificación a una empresa privada para emprender viajes comerciales al espacio, lo que permitirá a SpaceX transportar con regularidad astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. Algo que mola un montón. Así, con las últimas pruebas de motores aprobadas, y si el tiempo nos acompaña, hoy, sábado 14 de noviembre de 2020, a las 19.49 horas de Florida, que serán las 18.49 horas en México y la 1.49 de la madrugada aquí en España, domingo por cierto, ya que vivimos en el futuro, el cohete Falcon 9 despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, en los Estados Unidos, rumbo a la Estación Espacial Internacional. Y lo hará con cuatro astronautas. Y si todo sale bien, es posible que estemos entrando en una nueva era de la exploración espacial para la humanidad. Pero si quieres entender el porqué y todo lo que SpaceX y la NASA están haciendo por todo esto, quédate en este vídeo hasta el final. Ah, y no te olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y como siempre, aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Si que es verdad que SpaceX y la NASA tuvieron ciertos problemillas con los motores del cohete Falcon 9. Pero tras hacer los arreglos correspondientes, esta semana condujeron la emisión estática de la nave, que consiste en encender brevemente los motores de la primera etapa de despegue. De hecho, las pruebas se iban a llevar a cabo el martes 2 de noviembre, pero se retrasaron un día mientras se purgaba una de las válvulas de la segunda etapa del cohete. Luego, los nueve motores Merlin 1D de la primera etapa fueron encendidos por unos minutos y funcionaron a la perfección. Y de esta manera, se certificó que todo está listo para el vuelo de hoy, pero también se logró algo inédito. Como parte del programa de personal comercial de la NASA, se dio la primera certificación para vuelos tripulados por humanos a la misión Cree-1 de SpaceX. La NASA califica esto como un gran avance que permitirá la realización de vuelos desde los Estados Unidos en un transporte estadounidense, gracias al trabajo en conjunto con la compañía de Elon Musk. Pero ojo, que no fue fácil llegar a este punto. Cientos de pruebas, simulaciones, vuelos no tripulados y el vuelo de prueba Demo-2 con dos astronautas de la NASA que ya retornaron, fueron los hechos que pavimentaron el terreno para conseguir esta certificación. El lanzamiento de la Demo-2 el 30 de mayo de este año y que vimos en directo por este canal, marcó la primera vez que astronautas norteamericanos volaron en una nave construida en su país en una empresa privada, desde una base en su territorio. El análisis de ese vuelo de prueba y el retorno sin sobresaltos de Robert Bekken y Douglas Harley, ha sido fundamental para asegurar el éxito de este vuelo. Y como no, las decenas de pruebas del sistema de eyección del personal en los cohetes fueron hechas para asegurarse que los astronautas siempre tengan una vía segura de escapar de la nave, si por alguna razón, que esperemos que no sea así, se presenta una emergencia. Y también se hizo un entrenamiento especializado en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para el rescate del personal en caso de una eventualidad que pudiese pasar tanto en el despegue como en el retorno. Pero lo cierto es que ya Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y el japonés Soishi Nobushi están preparados para su misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional. Será la misión número 21 de SpaceX este año y la primera de larga duración que despegue de Florida. Phil McAllister, del que os hablé a principio del vídeo, dice que la unión entre la empresa privada y la NASA ha cambiado por completo el rumbo de las misiones espaciales y abrirá las puertas a más misiones. Con el vuelo de la misión Crew Dragon 1, la agencia norteamericana ya no dependerá de los rusos para el acceso continuo a la Estación Espacial Internacional y empezaremos a ver más y más astronautas en nuestra órbita cercana. Además, será la primera vez que la cápsula Dragon llegue al laboratorio flotante, mientras que las otras partes retornarán para ser usadas en misiones futuras. De hecho, en la misión Crew-2, prevista para el próximo año, la NASA ha certificado la reutilización de la cápsula de la misión Demo-2 y el cohete de despegue de la misión Crew-1, que retornará a nuestra superficie solo nueve minutos después de la ignición. ¿Pero por qué es tan importante todo esto? Pues obviamente, para la NASA significa que habrá mucha más facilidad y menores costes para rotar el personal de la Estación Espacial. Pero para la humanidad, significa mucha más ciencia en nuestro laboratorio flotante. Algo brutal. Los astronautas de la misión que despega hoy, se unirán a los de la Expedición 64, que actualmente hacen vida allá arriba. El objetivo es seguir haciendo estudios sobre la microgravedad y llevar nuevos equipos científicos para los experimentos que harán en la estación. Algunos de estos experimentos tienen que ver con la investigación de la fisiología de los alimentos, que estudia los efectos de mejorar la dieta en las funciones inmunológicas de los humanos y así ayudar a los astronautas a alimentarse mejor de cara a vuelos espaciales. Ya en la órbita, el astronauta Glover enviará datos a la NASA para estudiar los cambios de su cuerpo en el espacio. Quizás esto es algo que no suena muy sexy o muy innovador ni emocionante, pero hay que pensar un poco como Elon Musk, siempre a futuro. El propio director de SpaceX aseguró estar orgulloso de los logros de su empresa con la certificación de la NASA y lo describió como un gran honor que inspira confianza en la tarea de los humanos de volver a la Luna, llegar a Marte y ayudar a la raza humana volverse multiplanetaria. Y para ello, comer bien en el espacio es importantísimo. Por lo tanto, esto suena mucho mejor, ¿no? Pues esto es un gran primer paso para tener más ciencia en el espacio, más estudios también y mayor conocimiento con el objetivo de hacer posibles todas esas metas. Pero como todo en este ámbito, en el ámbito de la ciencia, iremos pasito a pasito. Y nada, el despegue del CRI-1 es solo el comienzo de varios vuelos espaciales comerciales. Piensa que ya, dos de ellos ya están planificados para próximamente. O sea que la cosa se pone buena. ¿Y a ti, no te parece apasionante? ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Cómo ves el futuro de los vuelos espaciales comerciales? ¿Vas a ver el lanzamiento de hoy? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Ah, y no olvides suscribirte al canal si te mola el contenido, dale a la campanita, etcétera. Y también te dejo un vídeo aquí, que es brutal y que tienes que ver. Este botón es para que te suscribas si no lo eres. Y estos dos botones son de mis otros dos canales que te recomiendo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.